Yo no olvido al año viejo Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Navidad que vuelve, tradición del año, uno va al alegre, y otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año, uno va al alegre, y otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegarán Navidad que vuelve, tradición del año, uno va al alegre, y otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año, uno va al alegre, y otro va llorando Alguien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegarán Navidad que vuelve, tradición del año, uno va al alegre, y otro va al llorando Año nuevo, vida nueva, más alegre los días será Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, las mujeres y los hombres, un besito nos daremos Entre todos cantaremos, lleno de felicidad Vamos a cantar, vamos a cantar Año nuevo, felicidad, vida nueva, más alegre los días será Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos Entre todos cantaremos, lleno de felicidad Vamos todos a cantar Pongan atención señores, lo que les voy a contar Nuestro típico merengue, como se debe bailar La pareja un poco al lado, dándole gusto al galán La pareja un poco al lado, dándole gusto al galán Con aire gentil gallardo, el merengue va a empezar Homenaje a mi gran amigo Chao García Pongan atención señores, lo que les voy a contar Nuestro típico merengue, como se debe bailar La pareja un poco al lado, dándole gusto al galán Con aire gentil gallardo, el merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo, la pareja juntará Uno, dos, tres, cuatro y cinco El merengue va a empezar Aproveche pa' bailar la tambora, suena ya Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Media vuelta a la izquierda, media vuelta na' más Y me viro y me viro, y me vuelvo a virar Y me viro y me viro, y me vuelvo a virar Para ti mi compadre Cheo, anda Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me miras, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Soñar es la vida mía Soñar contigo, mi bien Soñar que me das en sueño Lo que me niegas después Soñar es que ya estamos juntos En una casita azul Donde las rosas se abren Cuando me sonríes tú Mira Anoche soñé Yo soñé contigo Que eran mi mujeres Y yo tu marido Cuando desperté Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no repan Ya yo estoy cansado Ya yo estoy ateado De tantos rumores Rumores que van Rumores que vienen Cada vez peores Dicen que soy hippie Que soy sinvergüenza Los tantos rumores Pero no tienen nada De verdad Son simples rumores Son simples rumores Si voy por las calles Algunos me miran Yo sé por qué miran Que llevan por dentro La mente en veneno De tanta mentira Por eso te digo Que ya estoy cansado Que ya estoy ateado Rumores que son En realidad Y puramente Me gusta el whisky Me gusta el tabaco Y las buenas mujeres Me gusta la parra Junto a mi guitarra Pero con mujeres No soy un maleante No soy traficante Soy un estudiante Y también cantante Y además Soy un buen amante Me gusta el whisky Me gusta el tabaco Y las buenas mujeres Me gusta la parra Junto a mi guitarra Pero con mujeres No soy un maleante No soy traficante Soy un estudiante Y también cantante Y además Soy un buen amante ¡Ven a! ¡Señor! ¡Eh! Dame la betón A tus zapatos Dame la betón Sin compasión Dame la betón Que está mojado Dame la betón Mira que brilla el sol Dame la betón A tu carita Dame la betón Dame la betón Que se marchita Dame la betón A la ilusión Me compraste con un beso Me ofreciste tu calor Me trataste con depresión Y esto no, 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 no A la vuelta de la esquina La lunita nos miró Se creyó Se creyó Se creyó que me quería Y en la nube se ocultó Dame la betón A tus zapatos Dame la betón Sin compasión Dame la betón Que está mojado Dame la betón Mira que brilla el sol Dame la betón A tu carita Dame la betón Tu amor Los ojitos de tu cara Ay, ya me miran con pasión Ay, te casaste por papeles Ay, te casaste por amor Y me diste caramelo Al detalle Al por más Dios Mira Ay, nada más Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez me mueres No sé por qué tú te empeñas En decir lo que no sientes Si el burro que lleva leña Jamás se enseña lo riente Son cosas de las mujeres Que nadie puede cambiar Se ríen cuando las quieren Y lloran si uno se va Se ríen cuando las quieren Y lloran si uno se va Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez me mueres Cuando yo estaba soltero Planchaba mis pantalones Y en todita la camisa Me faltaban los botones Ahora que estoy cansado Tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Me hace falta la camisa Que tontería Diciendo que no eres mía Y eso es cierto Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que ya no puedes vivir sin mí Siempre Me ofrecen correr El mundo entero De amores y dinero Y me brindan un caudal A cambio me piden el velero Con más gracia y salero Que cruza por la mar Y es la quilla de azul emeralda Y es la vela de blanco marfín Mi velero ama tendrá presión Por eso a la gente le digo yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo que de él El cariño verdadero El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende La patria me quiso marinero Y yo le di sincero La flor de mi querer Con flecha clavo mi fantasía La luz de un nuevo día Comienza a florecer Y es la espuma del mar De mi sueño Que en un beso de luna Y de sal Y de sal Y las horas con son de guitarra Y me llevan al mundo Mi viejo cantar Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo que de él El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Parece mentira Que tú no me quieras Tanto que te adoro Y tú no te fijas Parece mentira Que tú no me quieras Parece mentira Yo te quiero aquí Voy cantando así mi pena Pero se la lleva el viento Y estoy con mi sufrimiento Porque tú ya no me quieres Sin saber que en este mundo Como yo no hay quien te quiera Parece mentira Que tú no me quieras Tanto que te adoro Y tú no te fijas Parece mentira Que tú no me quieras Parece mentira Yo te quiero aquí Tú me dijiste un día Que jamás me olvidarías Y que siempre serías mía Y ahora que yo me doy cuenta Que tú nunca me quisiste Tus besos fueron mentira Tus besos fueron mentira Parece mentira Que tú no me quieras Tanto que te adoro Y tú no te fijas Parece mentira Que tú no me quieras Parece mentira Que tú no me quieras Yo te quiero aquí Parece mentira, yo te quiero a ti Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguras que si mi amor una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes Si el burro que lleva leña jamás enseña los dientes Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va Que tontería, diciendo que eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguras que si mi amor una vez te mueres Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte Voy preparando el velorio porque seguro te mueres No sé si es casualidad o si es cosa del demonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguras que si mi amor una vez te mueres Cuando yo estaba soltero, planchaba mis pantalones Y todita las camisas, le faltaban los botones Ahora que estoy casado, tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones me hace falta la camisa Porque en vez de los botones me hace falta la camisa Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguras que si mi amor una vez te mueres Si te casas, prepárate hombre, mira Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguras que ya no puedes vivir sin mi Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar de Mar Caribe que descansan en la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía Se refleja en Santa Marta su alegría Su nostalgia, su historia, su hidalguía Su leyenda de amor, su melodía A mi compadre Villa prometa Yo te tengo en la gloria Al morir al imponente Maydalena Barranquilla la arenosa se levanta Alegría en carnaval, su ambiente llena, armonía de color, su pueblo encanta Con sentido orgulloso y venerada Cartagena la heroica está dormida Paraíso de piratas acosada Hoy descansan feliz tierra querida El castillo San Felipe En Cartagena El San Pedro Alejandrino En Santa Marta Conocer el Puerto Colombia En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica En Cartagena Rebalar en rodadero En Santa Marta Recorrer el Paseo Bolívar En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo San Felipe En Cartagena El San Pedro Alejandrino En Santa Marta Conocer el Puerto Colombia En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica En Cartagena Rebalar en rodadero En Santa Marta Recorrer el Paseo Bolívar En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Conocí una rosa allá en Valledupar, rosa perfumada perfumó mi andar Llevo a su recuerdo vivo una sección, soña bella, soña solo inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regalía la rosa, rosa tu bella soña por ver Magdalena Si regresas al valle te buscaré cantando, canta todo te soña, te vivo soñando Soñando contigo esta cosa buena, cosas que son bellas como el Magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regalía la rosa, rosa tu bella soña por ver Magdalena Y de nuevo el tuvo que ser, Rufo García, ¡ay na más! En lo más lindo de mi tierra colombiana, un mar azul bañando a Blanca Arena Ese paisaje solo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena ¡Qué linda! Es la mujer costeña ¡Qué bella! Es la tierra norteña ¡Qué linda! Es la mujer costeña ¡Qué bella! Es la tierra norteña Cuando de mi la dicha se me aparta, voy a buscarla enseguida sin problema En la bahía que tiene Santa Marta, encuentro el sitio del indio Magdalena ¡Qué linda! Es la mujer costeña ¡Qué bella! Es la tierra norteña ¡Qué linda! Es la mujer costeña ¡Qué bella! Es la tierra norteña En lo más lindo de mi tierra colombiana, un mar azul bañando a Blanca Arena Ese paisaje solo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena ¡Qué linda! Es la mujer costeña ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y de nuevo, el tubo, Rufo García ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y de nuevo, el tubo, Rufo García ¡Qué bella! Y de nuevo, el tubo, Rufo García Entre flores, Rufo García Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudo hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar Por eso siempre escucharás ¡Que viva España! Y siempre la recordarás ¡Que viva España! La gente canta con ardón ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor España es la mejor ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y la costa del sol La sardana y el pandango me emocionan Porque en sus plazas hay vida y hay calor España siempre ha sido y lo será Eterno paraíso sin igual Por eso siempre escucharás ¡Que viva España! Y siempre la recordarás ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor España es la mejor ¡Dormirad! ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, España es la mejor, España es la mejor Cuando tú vayas a Viente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son Llegate a Puerto Boniato, mira la luna San Juan, ve y te alcané y por un rato y prueba la fruta que allí dulce está Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, beso como un alma buena, por toda la eternidad Virgencita tú eres buena, hazme un milagro de amor, mira que muero de penas y tú no mitigas a mi cruel dolor Y si vas pa'l pobre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad Y si vas pa'l pobre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad Esto que yo canto, con gran devoción, a Víctor Piñero, ay de corazón Y si vas pa'l pobre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad Ahí me voy, me voy, me voy pa'l pobre, a buscar una estampita de la caridad ¡Rico! ¡Anda! Y si vas pa'l pobre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad Y si vas pa'l pobre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad Me voy, me voy, me voy, me voy pa'l pobre, a buscar una virgencita de la caridad ¡Anda! Bolero, guarachia, la cumbia O salsa, merengue o rock and roll Son los ritmos que todos bailan Escrito esta canción que sale del corazón Porque los países son hermanos El merengue que es de aquí, la zamba de Brasil Y el flamengo que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Es música pa' reír, vamos a gozar Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Sube la radio Sube la radio Que suba la radio Que suba la radio Despierta el vecino Despierta el vecino Despierta el vecino Despierta el vecino Que suenen los pitos Que suenen los pitos Que suenen los pitos Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave Que hagan la clave Rico anda Música Sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando, sube la radio, sube la radio, que suban 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 la radio Despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos Hagan la clave, hagan la clave, que hagan la clave Suavecito Suavecito, como te gusta a ti mucho ¡Anda, mira! ¡Ey! 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 Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía María Luisa la Morena, la que juro que me quería Ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada Preguntándote camino, si era verdad que yo la amaba Caminito de Guarena, que yo encontré De Guarena, hay caminito de Guarena, que se me fue De Guarena, mira Caminito de Guarena, que se me fue Ya no te acuerdas de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena, me abandonó y se fue con otro Hoy recuerdo, hoy recuerdo aquella tarde, cuando una rosa deshojaba Preguntándote camino, preguntándote camino, si era verdad que ella me amaba Caminito de Guarena, que se me fue De Guarena, hay caminito de Guarena, que yo encontré De Guarena Anda Anda Ay camino, que triste estoy De Guarena Cuatro Esa Cuatro Esa Cuatro Esa Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena, me abandonó y se fue con otro Recuerdo aquella tarde, cuando una rosa deshojaba Preguntándote camino, si era verdad que ella me amaba Caminito de Guarena, que yo encontré De Guarena, ay Caminito de Guarena, que se me fue De Guarena, anda El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor, compasión, palpito Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A todo mi ser, que tanto te ama Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, mi pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita, 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 Juanita mía Juanita, Juanita de mi vida Juanita, Juanita, Juanita Tú me dijiste te quiero Juanita, Juanita, Juanita de mi vida Juanita, Juanita, Juanita No, 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 no Juanita, Juanita linda Juanita, Juanita de mi vida Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mí daría el mundo entero Y si por otro sintiera lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Yo calmaría mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente, mira Fíjate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente, mira Fíjate la venda y mira en mi corazón Morena linda yo te quiero tanto Porque te quiero, te vengo a cantar Morena linda escucha mi canto Que yo te canto en el Madrigal Canta, canta, canta mi morena Canta tu pena, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta tu pena, canta tu pena Como el señor que canta en su rama Como la del mar que besa la arena Como repicar de alegres campanas Si es mi amor morena Mira Y con ustedes el tubo que se Rufo Canta, canta, canta mi morena OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Machado